Hola a todos, bienvenidos a Aix-en-Provence, una ciudad muy linda, por supuesto muy atractiva, una ciudad universitaria. Mi nombre es Santiago y con las cámaras de Guillermo estaremos recorriendo parte de esta hermosa ciudad. Atrás mío se encuentra lo que se llama la Rotonda, fue erigida en 1860 y ustedes pueden ver que en la tope, en la parte más alta de la Rotonda se mueven a tres estatuas, representan la justicia, la agricultura y las bellas artes. Ahora estaremos yendo, caminando por una calle que se llama Cours Mirageau. Acompáñenos en este viaje por Aix-en-Provence.